351 jóvenes nuevos fueron incorporados al programa Jóvenes en Paz del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, IDIPROM. Con la vinculación de este grupo, el proyecto completa más de 7600 beneficiarios. Dejé de estudiar primero por la economía y también porque uno, digamos, si uno consigue un trabajo para pagar arriendo y para pagar mercado. Entonces, si va a seguir uno estudiando, o estudia todos los días para estudiar gratis, o estudia cada domingo y le toca pagar una plata que de pronto uno no le va a alcanzar. Después de nueve años de estar fuera de las aulas de clase, a sus 25 años de edad, Nuri volvió a estudiar. Con esta nueva oportunidad, esta joven madre de tres hijos también volvió a soñar con un futuro mejor para ella y su familia. Sí, me gustaría ser un técnico en el SENA y conseguir un mejor trabajito donde le llegue más plática a uno y pues seguir dándole ejemplo a mis hijos porque pues yo soy un ejemplo más para que ellos sigan. La historia de Omar es similar. Sin haber aprobado el grado séptimo, dejó la escuela para buscar el sustento de su familia. Mi mamá casi a mí no me daba nada, pues me tocaba trabajar y hacer eso porque necesitaba. Pero hasta que una vez llegó un señor y me dijo que había un proyecto y que nos íbamos a meter ahí, desde ahí estoy acá. Así como Nuri, Omar volvió a retomar sus estudios. En solo seis meses culminó grado séptimo y ya inicia octavo. Nuri y Omar hacen parte del programa de Jóvenes en Paz del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, que hoy recibe 351 nuevos estudiantes, completando así más de 7.600 jóvenes con una nueva oportunidad de vida. Y estos jóvenes que acabamos de vincular son fundamentalmente de los sectores de Corabastos, Patio Bonito, Kennedy, Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Roberto Contreras, director del IDPRON, asegura que el objetivo principal es robarle jóvenes a las calles en zonas de alta conflictividad, incorporándolos a programas de estudio y capacitación. Ellos tienen un apoyo económico que está sujeto a que estudien. Pueden terminar su primaria o terminar su bachillerato en el colegio del IDPRON, o igualmente pueden hacer una carrera técnica laboral en convenio con el SENA, aquellos jóvenes que tienen más de noveno grado aprobado. La oferta son 13 programas que tenemos en un convenio con el SENA de más de 3.500 cupos. Antes de finalizar este año, este proyecto busca vincular a 10.000 jóvenes.